Alta Vista Temporal Rosé Alta Vista Temporal Rosé es un producto heredado de nuestra tradición francesa. Es un espumante elaborado con 90% de variedad Pinot Noir y un 10% de Chardonnay por el método tradicional. Este espumante tiene 13 meses de anejamientos sobre sus lías, lo que le produce y le aporta una untuosidad inigualable en boca. A la vista destaca su color salmón y su burbuja muy elegante. Es un espumante para acompañar todos tus festejos.